¡Suscríbete al canal! Voy a hablar con Marta. Vete para casa, ahora te alcanzo, ¿vale? Muy bien. Sí, sí, que te cuente tu hermana. Podría haber pasado cualquier cosa. Pero no ha pasado. Y yo como una imbécil haciéndote perder el tiempo en la habitación. Si es que soy... Bueno, da igual. Mira, has conseguido que mamá me deje en paz y eso es un logro. Bueno... ¿Por qué estás quedándote en la habitación? ¿Qué pasa? ¿Que tienes un amante? Pues sí. ¿En serio? A ver... ¡Perdón! Es que como ha dicho mamá, que te ibas a casa del otro, pero... O sea, pensé que se estaba montando una película. Pues no, Silvia, no. Esta vez ha dado en el clavo. Claro será, porque mamá de cuernos entiende... Si es que la experiencia es un grado, Silvia, no hay que subest... Ay, no. Ven. Ostras, Marta. Ya sé lo que me vas a... Ya sé lo que me vas a decir. ¿Que tenía que haber sido en estar con Andrés? No. Pues oye, probablemente. Que llevar una doble vida no es la solución. Lo sé, pero es que no puedo hacer otra cosa. Es que no te voy a decir nada de eso. ¿Vale? No. Andrés te quiere muchísimo. Lo que pasa es que no sabe demostrarlo. Ya me gustaría que me hubiese dado un beso como el que os acabáis de dar Javier y tú ahí. Si es que te juro que no recuerdo haberle besado así nunca. Bueno, nosotros también tenemos nuestras mierdas, ¿eh? Sí, bueno. Eso me lo dice para que no me sienta mal. Si vosotros sois la pareja perfecta. Esa imagen de familia ideal a la que todo el mundo aspira. Marta. Que yo también he tenido un lío. Sí, claro. Tú. ¿Qué pasa? ¿Que no te crees que yo pueda ligar con alguien por ahí o qué? ¿Tú me lo estás diciendo en serio esto? Tú, Silvia. Es que no me cuadra. Tú eres perfecta. Pues mira que perfecta. ¿Y Javier lo sabe? Sí. Ah, sí. A ver que fue un día y se lo conté a la mañana siguiente. ¿Pero cómo haces eso? Pobre Javier. Oye, ¿qué pasa? ¿A ti te da pena mi marido y no te da pena el tuyo? Parece. Oye, eh... ¿Y no te planteaste dejar a Javier y empezar algo nuevo con el otro? A ver... ¿Sí? Mira... No, a ver, con el otro todo era la novedad. Y así es mucho más fácil. Pero yo, a quien quiero salir es a Javier. Ya. ¿Y pudisteis arreglar las cosas? Estamos ahí todavía y... Y Javi todavía no está bien. No mal. Mira, engañar a tu pareja es un horror. Pero... No sé, igual te puede ayudar a que te des cuenta de algo. En mi caso fue que... Que yo con quien quiero estar es con Javier. Pues en mi caso, Silvia, si de algo me he dado cuenta, es que no estoy enamorada de mi marido. Qué mal. O qué bien. O qué bien.